Capítulo 6 Capítulo 6 Capítulo 6 Capítulo 7 ¡Suscríbete! ¿Cree que enteras la espada? ¿De qué hacer? No lo sé. ¿No tienes la espada? No lo puedo creer. Sin embargo, tú te lo puedes considerar. ¿Lo puedes sentarte? ¿De verdad suelen hacer una espada en Angele? Lo puedo creer. El futuro es una espada, ¿estas? ¿Dale? Si, si, ¿es que te lo comp можно hacer? ¿Esta está sin duda? ¿Esta es un lugar que te lo dejamos. ¿De acuerdo? ¡Suscríbete al canal! La verdad es que ese tío me parecía simplemente un bastardo, no sé cómo pudo llegar a ser rey, aunque claro, supongo que sería el hijo de la anterior familia real, pero bueno, la verdad es que viendo su comportamiento, se puede decir que ese tío anda mal, en serio, es un psicópata. ¿De dónde salió este tío? ¿De dónde salió este tío? ¿De dónde salió este tío? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Crom? ¡Sí! Se dedica a School of the Lord para saber si me mueres de laancia sobre ellas. ¡Hubiera esta tendencia, compuerte de mira o piso de tener� najle e-júpvere! ¡Debo llegar hasta llegar a laerna edad en la hermana! Crom? ¿Con qué aspecto y respaldado en medio de las viones sheildes? ¿De acuerdo? ¿Pero que la vida de Emeryn corres peligro? ¡No! ¡Para que me asesino a Emeryn! ¡Para que me asesino a Emeryn aquí esta noche! ¡Para que me asesino a Emeryn! ¡Muy disculpas! ¡Para que me asesino a Emeryn! ¿Para que te vas a dar cuenta? ¡Esto es lo que te vas a hacer! ¡No te vas a dar cuenta! Voy a salvar tu vida, de él. Me confío que esta prueba va a sufrir. Espera...¿Tienes una mujer? Y también la actriz. Honestamente estoy sorprendida de que no lo descubieras hasta ahora. Es un día normal en mi vida, claro que sí. De acuerdo, vale. Esta vez parece que podemos convocar a bastantes de nuestros amigos. A ver, antes de nada, a ver mapa. 24 unidades enemigas. Ahora entiendo por qué puedo sacar a 10 compañeros. Vale, un par de ladrones. Y casi todos son magos, así que no debería haber ningún problema. No veo ningún enemigo pesado, ni ninguna infantería, ni nada por el estilo. Cuatro jinetes, enemigos normales y algún mago que otro, vale. Vale, creo que así está bien. Vamos a empezar ya. Un momento, pero si este es... Este es el que vimos... Pero... Vale... Este es el... Si es el malo, es el que... No hay nada. Si es el malo, no lo son. No hay nada. Si es el malo, no hay nada. Ya lo hace. Sin embargo, se puede por vicar. Esto lo hace es el malo, por lo que nos hagan. El malo es el malo. Y todo lo que me queda, se mayor. No hay nada. Que se mayor. Bueno, no hay nada. ¿Y si es el malo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Puérsate de nuevo! ¡Vamos! ¡No! Me siento muy desgraciada. No. ¡¿No te voy a dejar? ¡¿Jejeje de esto no es...? ¡Nos sabemos que nos sanctuaryan un poco en nuestro interior! ¡¿Qué pasa? ¡Nos sabemos que tenemos un poco de seguridad! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Pero puedes encontrar una seguridad de los defensores? ¡¿Quieres que te dejan la seguridad cuesta la notificación con la naturaleza? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¡Sí! ¿En serio? ¡Cierto! ¡Bien! El Señor ¿Por qué eres siempre tan desconfiado? ¡Sí! Tienes mi gratitud. ¿Estas listo? ¡Vamos! Por favor! Claro que no hay nada. ¿Vamos? ¿Ahora no ha estado? No hay nada más. ¡Va! ¡Así! Muchos atacarían demasiado cerca, vale, a ver, tengo que pensar... Puedo encargarme de este con... No, pero es que aquí también... ...Marz corre peligro, a ver... ¡Ah! Vale, de esta manera evitaré... ...cualquier problema, de momento... Eso sí, será mejor que intente... A ver... Está claro que estos dos no podrán con Kellan... Y por lo menos ganaré tiempo, a ver... Esto... Este puede atacar... Vale, creo que no... Me parece que me estoy acostumbrado con un rato bien. No, creo que esta va a ser un rato bien. ¡Espira a tu cuerpo con el de la subterráulmica! ¡Vamos a intentar! ¡Para que fuese a Pab зов! ¡Espira el golpe de su suerte también! ¡Espira el golpe de su suerte! ¡Espira el golpe de su suerte! ¡Espira el golpe de su suerte! ¡No esperaba que lo serán como un maldito necesito! ¡Está fuerte! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Hola! Hmm... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es único! ¡Eso es un conejo! ¿Primetes? ¡Sweet! ¡Eso es lo que pasa por aquí! ¡Eso es lo que pasa! ¡Solverte! ¡Eso es lo que pasa! ¡Eso es lo que pasa! ¡Eso es lo que pasa! ¡Pero lo has hecho! ¡Para victoria! ¡No! ¿Quién muere el siguiente? ¿Y si? ¡Vamos! ¡Nombre! ¿Ele mire? ¡Vamos! 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 ¿Si heulpado el spellsano? ¡ entrar al hueco de los dedos cuando MUCHIÉ! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Iber Malo? En collaborated en geometría. ¿Es muy rara esta!? ¡Vamos! ¡Ros Balletes! ¡Ros Balletes cuadros! ¡Sas един Adem Nowabe! ¡Terrera! ¡Sasenda por sois! ¡Debellevo! Conejo de 2 metros y salgo corriendo. ¡Aaah! 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 Vale, tenemos solo el cofre que está cerca de Emerin. Aquí tenemos una zona de estas en donde solemos conseguir alguna mejora. Y bueno, se ha mejor que me encargue de este desconocido. ¡Aaah! ¡Aaah! Sí, regalo. Sí, estaba motivado el tío. Un lanza de hierro, vale. Este... vale, vamos ahí. ¡Aaah! ¡Criente de la sombra! ¡Uperaín!!! ¡Ya, ya está! ¡Para pagar la costa de la ostac 언�áêter! ¡Nossos tengo moglias y aires de esteРИ. ¡Vamos, Jaah! ¡Ayudate! ¡A merda de ahora, el Ranger theoretically ожид recognized that we are capturado! ¡Que tendromeo, el Marilito, sanctions siempre! ¡Vamos, un gall Whoa! Eso ha sido un pequeño descuido mío. No me esperaba que pudiese llegar hasta Lisa. Eso ha sido un fallo mío y, la verdad, un fallo imperdonable. ¡Qué desgraciado! En serio, esto... ¡Qué cabrón! No sé cómo he podido cometer ese fallo tan, tan tonto. En serio, ha sido un fallo muy chorra. ¡Mira, la lucha! ¿Estás listo? ¡Mira, la lucha! Este es un desastre. ¡Estoy tan pronto! Gracias. Predictable. Gracias. Vale. No eres un guerrero. No eres un guerrero. Vale, con esto ya está. A ver, voy a coger esto, a ver qué es. Vale, una lanza de cristal. Ya sabéis, solo tiene tres usos, pero hace muchísimo daño. Y bueno, voy a encargarme de Valdar. A ver, antes de nada vamos a comprobar cuánto daño le hacemos. Hostia, vale, hace mucho daño. Tiene el Fire, vale. A ver, con Chrome. Bueno, está claro que Frederick iba a ser el que más daño le hiciera, pero bueno, de momento vamos a dejarlo con Chrome. ¡No, no, no! ¿Estás bien? ¿Que? ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! Gracias... Me mire... Me mire... ¿Qué? No... ¿Qué? ¿Imitado el canal de YouTube? El canal de YouTube... No es lo único que tú has visto. ¿Qué? Um... Sigh... Hmph... Hmph... Still... Um... Escucha... ¿Pero no lo ves? No me lo creo. ¿Habrían robado el emblema de fuego? No. 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 Vale. No. 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 Gracias. Gracias. ¡Valadar! ¿Que? ¡Eso es el dragón de Feldrago,Gryma! ¡Eso es el dragón de Feldrago! 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 ¡Suscríbete al canal!